Estamos en un momento de la historia de la humanidad en que los avances tecnológicos resultan fascinantes. Pareciera que la inventiva humana no tuviera límites. Se crean aparatos para ver en tercera dimensión, aparatos de realidad virtual, hasta con ayuda de la tecnología pareciera que las estrellas del cielo las podemos tocar. Increíble, cierto. Pero toda esta tecnología, todas estas maravillas, pero sobre todo ese dinero que se ha destinado para ello, no ha logrado disminuir la brecha que existe entre ricos y pobres. Gracias por ver el video.